bueno este es el trabajo que hice ven el pasto como esta todo verde tiene un poquito de hoja pero le tire fertilizante para matar todo el pasto malo si se dan cuenta como sigue todavía el pasto todo verde lo tengo que cortar hoy y así esta y esta parte el pasto ya esta muy grande lo que hace el fertilizante toda esta área también repare lo que es pasto malo, pasto bueno pasto malo